Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el unboxing de mi pedido de Pharmacy de este mes. Si quieres saber qué fue lo que pedí, quédate a ver este video. Bueno chicos y chicas, les cuento que me quedé súper sorprendida. Ay, se me cae mi caja. Porque este pedido yo lo hice el día 4, adjunto por aquí la evidencia. El día 4 de abril realicé este pedido y me está llegando hoy que es día 6. O sea que en dos días me llegó y creo que fueron menos de dos días porque yo hice mi pedido el día 4 a las 11, a las 10 y algo. O sea, ya la noche y me está llegando el día de hoy 6 de abril. No manchen. Y es que chicos, si ustedes no sabían, Pharmacy ya ahora trabaja con dos paqueterías. La cual es esta feta y DHL. Yo aproveché que estaba en la compra de 999. El envío gratis y pues dije vamos a calarnos el de DHL y obviamente pues DHL es un poquito mejor que esta feta. Normalmente mi pedido me llegaba de 4 a 6 días aproximadamente. Y esta vez me sorprendió muchísimo que me llegó en dos días. Como les comento, voy a empezar a abrir la cajita. Esta orden que yo realicé, pues más que nada fue porque tuve algunas ventas de café de Pharmacy. Y es que chicas y chicos, ahí no encuentro mi cúter. He estado vendiendo muchísimo el café de Pharmacy, el de fibra. Estaba escondiendo. Aquí lo tengo. Este, como les estaba diciendo, he estado vendiendo mucho lo que es el café de fibra. Porque, ay no es que les tengo que hacer un video hablándoles de eso precisamente. He estado tomándome el café de fibra desde que llegó a México. Junto con el café de achicori con colágeno. Y no se pasen chicos, he bajado 4 kilos y mi cuerpo es un cambio brutal. Aquí les voy a estar adjuntando mi evidencia. De verdad es que me encanta. Además que está bien, bien rico. Entonces, pues he compartido mi testimonio y me han hecho pedido de este café. Hasta ahorita es el producto que más he vendido. Y de verdad es que está buenísimo. Como lo tienen que probar. Pero bueno, se los voy a enseñar. Este, aquí como les digo, esta es una orden pequeña. Porque, pues es mi primer pedido del mes. Yo aspiro a meter otro en el transcurso de este mes. Y lo hice, este pedido, solamente por mil trece. Para aprovechar el envío gratis. Entonces, pues sí. Como pueden ver, pues viene aquí protegido con estas cositas de burbujita. Lo voy a poner del lado. Y viene por acá la factura que me preparó mi cajita Angie. Aquí está su nombre. Vean. Y lo que me encanta de estas facturas es que no viene el precio ni de Beauty Influencer, ni de catálogo. Nada. O sea, es una factura normal. Entonces, fácilmente le puedes enviar tus productos a alguien. Si está en otro estado, que te quieras comprar. Y pues, obviamente no va a salir el precio que es. Y eso me mega encanta. Lo voy a poner de aquí, de este lado. Y ahora sí, vamos a enseñarles el café. Vean. Ahí está. Un poquito aplastado, pero vean. Pedí tres cafés de fibra. Aquí está. Y acá está el otro. Estos tres cafés son de venta, chicas. No son para mí. Y ahí está. Vean. Me encanta el diseño porque están bien bonitos. Y no nada más. Voy a poner la caja de este lado. Y no nada más del café, sino como que de la línea como tal de Nutri Plus. Me encanta este color. Son mis colores. Entonces, me encanta. Como les comentaba, este café... Ay, se me cae. Este café, chicos y chicas, pues es buenísimo para las chicas y chicos que quieran bajar de peso. Como saben, pues yo estoy subida de peso. Yo comencé el reto del café de fibra. Y lo estoy complementando con el bálsamo de paprika que ayuda a refirmar. Bueno, yo comencé este reto pesando, me parece que siento... Ay, no me acuerdo. Casi 114 kilos. Por aquí les voy a dejar la evidencia de cuánto pesaba y cuánto es lo que estoy pesando a la fecha de hoy. Como pueden ver, casi bajé 4 kilos. Y les debo de confesar que no hice ejercicio, que no tuve una dieta, literal. Yo pensé que no iba a bajar nada porque estaba comiendo normalmente, pues, comida chatarra y todo eso, ¿verdad? Pero me sorprendió muchísimo que yo seguí tomando mi café de fibra por las mañanas y mi café de colágeno por las noches y usando mi gel. Y bajé, como pueden ver, de masa muscular y de peso. Porque a veces mucha gente dice, ay, es que peso lo mismo, solamente bajé un kilo. Pero, o sea, el cambio es mucho porque bajas masa muscular y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, de aquí en adelante, pues, ya como que estoy empezando. De hecho, el día de hoy empecé a salir a caminar aquí a una placita que está cerquita de mi casa. Para, pues, ejercitarme y comencé a saltar la cuerda, chicos. Yo nunca en la vida he saltado la cuerda. Después les voy a enseñar el video de mi progreso para que vean y se rían de mí en mis primeros momentos saltando la cuerda. Que espero después ya agarre como que más práctica. Pero bueno, estos son tres cafecitos. De estos ya he vendido bastantes. Y, pues, no les he traído un boxing, chicos. Porque, este, ay, pues, es que he andado un poquito desmotivada. Pero ya andamos con toda la pila. Ya estamos, este, bien, bien repuestos. Con toda la energía para venir a traerles más contenido. Porque puras promesas los traigo. Ya lo sé, ya lo sé. Pues, bueno, vamos a continuar con esto. Y, ay, creo que se me duplicó. Pero, bueno, no pasa nada. Déjenme les enseño qué más pedí. Este también es para venta. Este me lo compró mi esposo. Y es que él lo ama, lo adora con locura. Creo que aquí lo tengo ya abierto. Solamente que no lo encuentro. Bueno, se los voy a enseñar de este. No importa, es total y completamente el mismo. Mi esposo le gusta mucho este gel. Porque es un gel de castaño de indias. Tiene árnica, tiene romero, tiene mentol. Y tiene hierba de San Juan. Este gelecito, chicas, es buenísimo para los dolores musculares. Para las varices. Para, este, la tensión. Este, que si te torciste el cuello. O que si andas muy cansado de hacer ejercicio. O que tu esposo tiene un trabajo muy pesado. Y llega bien, bien cansado. Tú dale un masaje con este. Y no, no, no. Lo dejas como nuevo. Como les digo, a mi esposo le encanta muchísimo. Y el que nosotros teníamos, pues ya se acabó. Entonces, se me dijo, encárgame, por favor, otro. Créanme que él lo recomienda con todas las personas que conoce. De hecho, a mis compadres, ya le, este, ese sí fue un regalo. Se lo regalamos porque mi comadre traía un dolor en la espalda. Cuando fui a Mexicali, también regalé uno de estos a la mamá de la esposa de mi papá. Que, pues ella, pues ya es una persona de la tercera edad. Y tenía dolores de espalda. Y tenía un dolorcito en la cabeza. Que le dan como pequeñas migrañas o un dolor muy fuerte. Pues se lo regalé, chicos. Y se empezó a poner aquí. Y estaba leyendo que, efectivamente, este gelcito también ayuda al dolor crónico. Entonces, este, pues sí. Gracias a Dios, este fue el gelcito que les quitó el dolor. Y como les digo, a mi esposo le encanta. De verdad, tú te lo pones y sientes una frescura. Sientes una relajación de los músculos. Voy a abrir un pequeño paréntesis para contarles una anécdota que me pasó. Que si tú me sigues en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi página de Facebook, ya la conocerás. Y es que, chicos, hace unos días nos fuimos a una quinta. Una quinta aquí donde yo vivo es una alberca. Es como un jardín con alberca. Pues donde rentas, haces fiestecitas, reuniones, etc. Bueno, fuimos a la alberca y yo estaba, o sea, literal me sentía pescado, ballena o no sé, lo que ustedes quieran. Pero andaba nada y nada y nada como una loca. Yo y mi niño, el más chiquito, como que fuimos los que más disfrutamos la alberca. Porque andábamos nadando y no, 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 yo a todo dar. Ustedes saben, y les confieso que yo no soy una persona activa. No soy una persona que me la pase haciendo deporte, ni tenga condición, ni nada, chicos. O sea, yo nada de eso. Pues yo ahí andaba a nade, que nade, que nade, que nade. Pues bueno, terminé cansadísima. Ya en la noche, mi hijo no podía dormir. Le dolían todos sus bracitos, le dolían las piernas. Y yo le puse una cremita que no la tengo aquí, mirad, aquí la tengo. Esta cremita, chicos, que es esta, es de uso veterinario. Se llama bálsamo blanco. Y este yo lo, de hecho ya se me va a acabar, vean. Ya se me va a acabar. ¿Por qué? Porque es la de que los golpes, torceduras y todo eso, es la que yo utilizaba. Como les digo, es bastante fuerte y es de uso veterinario. Ni siquiera es de uso humano. Entonces, pues yo le puse a mi hijo porque, pues, estaba bien adolorido del cuerpo. Incluso hasta sus bracitos y piernitas estaban temblando de lo adolorido que estaba. Lo mandé a dormir y dije, bueno, pues con esa pomadita se le va a quitar. Porque, pues, anteriormente era la que nos funcionaba. Oh, sorpresa, mi hijo llega a los 10 minutos llorando. Mamá, por favor, me duele, que no sé qué, que no sé cuánto. Se viene aquí al cuarto conmigo y mi esposo se va. Este, y yo, ay, no, toda angustiada que le pongo. Pues, sí, eso es lo más fuerte que tengo y que no sé qué, entre en pánico. Pues voy y abro mi closetcito. Ahí donde tengo mis cosas. Y lo primero que veo es mi gel de este. Y digo, ok, este gel es para los dolores musculares. Y sinceramente les voy a decir aquí en confidencialidad. Yo dije, ay, no, es que yo no siento que sea tan, tan bueno. Bueno, fíjense nada más. Y dije, yo no siento que sea tan bueno como para que le quite el dolor que tiene ahorita mi hijo. Pero dijo, pues, bueno, se lo voy a poner. No pasa nada. Nada pierdo al intentarlo. Me agarré mi gelecito. Le di un masajito en los brazos, en las piernitas. Y le dije, cobíjate. O sea, él tenía toda la piel caliente, caliente, caliente. Pues, del sol y de lo cansado. Y como les digo, le temblaba. Yo ya lo acosté, lo cobijé. En menos de cinco minutos, mi niño se quedó profundamente dormido. O sea, literal dormido. Entonces, yo le estaba, pues, revisándole, tocándole y todo el rollo. Y se sentía primero caliente, caliente, caliente. Y después se sentía súper frío. O sea, súper frío. Y empezó a sudar. Y yo así toda angustiada. Ay, ¿qué hago? Este, no sé qué, que no sé cuánto. Pues, sudó menos de dos minutos. Y después, todo su cuerpecito se puso fresco, 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 fresco. Y en un ratito más se le quitó. Él, profundamente dormido, al día siguiente se levantó como nuevo. Ya no le dolía nada ni nada. Entonces, este lo tengo siempre aquí en mi buro. Y yo, este, pues, también, como les digo, andaba dolorida. Y tampoco se me quitó con esa pomadita. Me puse este cuando mi hijo ya se había dormido. Y me lo pongo. Y en el momento que yo me lo puse, chicos y chicas, no les miento. Sentí una relajación y una frescura en mis brazos tan deliciosa que literal comprendí. Porque mi hijo se quedó profundamente dormido de volada. Porque esta cosita le relajó los músculos. Y nos dio, nos dio. Porque yo también me incluyo esa sensación de alivio y descanso. Y por eso lo amo al igual que mi esposo. Entonces, pues, bueno. Ahí está. Yo sé que ya me la río muchísimo. Pero de verdad era algo que quería compartirles. Porque yo sé que no todos me siguen en mis redes sociales. Y no todos, este, pues, se dieron cuenta de esta situación que pasó. Que de verdad, este, es, yo siento que un testimonio muy grande de mi parte. De la efectividad de ese que les cito. Así que, cómprenselo, chicas, de veras. Que no se van a repetir. Además que con nuestro precio de Beauty Influencer. Nos sale prácticamente, ay, no, no, no. Súper económico. Pero bueno, vamos a ver. Lo siguiente que me pedí. Este sí me lo pedí para mí. Es este que es un body wash. Es un gelecito. Un shampoo líquido. Un gel de baño. Y es de una nueva línea. Ay, no se me lengua la traba. De coco y vainilla. Este era un trío. Era este shampoocito. Era una cremita para el cuerpo. Y un exfoliante. El exfoliante ya se acabó. Estos son por tiempo limitado, chicos. Entonces, pues, hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué me lo compré? Porque yo ya tenía muchas ganas de comprarme un body wash. Porque siento que el jaboncito ese en barrita como que no, no me convence mucho. Y dije, ay, este se veía bueno. Aparte yo veía reseñas de que, pues, las personas decían que, pues, estaba muy bueno. Que olía muy rico y que no sé qué. Como pueden ver, viene sellado. Le voy a quitar el plastiquito para olerlo. Y... Ay, no, 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 no. Qué delicia. Les confieso que yo no soy muy fan del coco. De los olores así a coco. Pero, es verdad lo que decía mi líder. Sí, sí huele a piña colada. Literal a piña colada. Ay, me dan ganas de tomarle un trago. A mí me encanta la piña colada. Huele delicioso. Y no, no, no. De verdad, no quiero esperar más. Lo malo fue es que ya me bañé, chicos. Este, para probar este y ver qué tal se siente mi piel oliendo a coco y vainilla. De verdad, me encanta. Si tú tienes la oportunidad, pídetelo. Alcánzalo, pruébalo para que veas de lo que estoy hablando. Huele deliciosísimo. Y lo voy a estar probando y ya después les voy contando en, yo creo, en mi Instagram. O tal vez les haga un video de mis 10 productos favoritos de Farmacy. Si quieres un video hablando de eso, por favor, déjamelo aquí en los comentarios. Y con muchísimo gusto les platico cuál es mi top 10 de productos favoritos. De verdad, tengo unos productos hermosísimos que los tienen que probar. Pero bueno, voy a continuar. Todo, todo quiero que prueben, pero es que está todo buenísimo. Bueno, este producto, chicas, se me duplicó. Y apenas lo estoy viendo porque yo nada más había pedido una de estas. Es una cremita para las manos. Y la pedí para regalarla. Se la voy a regalar a la personita que me pidió. Porque ella me compró dos, estos dos. Y yo le voy a regalar esta cremita para las manos. Esta ya la olí. En la casa de mi líder ella compró esta y la de coco. Y en mi opinión personal, esta me encantó. Huele muy, muy rico. Como dice cherry. Creo que es de cereza. No sé. Corréjame si estoy mal. Pero de verdad que huele, huele bien delicioso. Entonces, como pueden ver, pues me llegaron dos. Una la voy a guardar para, pues, volverla a regalar a otra personita o para hacer muestrario de este producto. Y pues ya si sobra o algo, me la puedo untar yo también. Entonces, pues bueno, ahí está chicos. Como pueden ver, es una cremita para las manos. Lo que sí no me gusta es que está un poquito pequeña. Es de 30 miligramos. Pero está súper ideal. Ya ven que ahorita está súper de moda traer bolsitas chiquitas. Y ahorita las personitas, pues, andan con el gel todavía todo lo que da. Yo les digo esto porque mi mamá, pues, trabaja de cajera. Y ella dice que cada cliente que pasa, cada vez que se pone gel antibacterial en las manos. Sus manos, ya se imaginarán cómo están. Están todas resecas. Están todas, o sea, hasta le arden. Y tener una cremita en las manos. Ya le dije, ya le dije. De hecho, creo que le voy a regalar la otra. Que, este, tiene que cuidarse las manos. Es que, porque esa cosita arde. O sea, es alcohol. Literal que te estás poniendo en las manitas. Entonces, este chicos huele bien rico. De verdad, les va a encantar muchísimo. Lo que, como les digo, en mi opinión personal, me gustaría un poquito más grande. Pero, el tamaño está ideal para traerlo en una bolsita. Como les digo, ahorita están de moda, chicas. Las bolsas chiquitas. Entonces, este es perfecto para ese tipo de ocasiones. Entonces, pues, bueno. Ahí está. Son estos dos productos. Y ya por último. Pero no menos importante. Me pedí muestras. Me pedí muestras, muestras, muestras. De productos. Porque, chicas y chicos. Este próximo domingo. Tengo un evento aquí en Torreón. De, pues, el equipo de Farmacy. De aquí de Torreón. Porque vamos a dar a probar nuestros productos. Así que me compré estas muestrecitas. De hecho, creo que me debí de haber pedido más. Pero estas son de la base Stay Mate. Estas son de el corrector. Ay, no, chicas. Aquí viene un tono que se llama Soft Orange. Que espero, por favor, que Farmacy traiga aquí a México. Está buenísimo. Para las personitas que tenemos ojera así bien oscura. Yo tengo una ojera, miren, súper poderosa. Y tengo varias manchitas oscuras. Pueden ver ahí en mis comisuras. Tengo unas manchitas. Este corrector está buenísimo, buenísimo. De verdad, lo tienen que probar. Mi muestrita ya se me terminó, lamentablemente. Pero espero, pues, ya después comprar. Este, como ya les dije, es para dar a probar. Y, ay, se me cayó. Y, pues, bueno, me pedí estas dos. Y me pedí esta grande porque esta se la voy a regalar a mi marido. Porque es muestras de hombre. Es un shampoo y una cremita para el rostro. Me parece que es shampoo, dos de shampoo, una de crema y un para después de rasurarse. Entonces, ahí está. Le voy a decir que lo prueba, a ver qué tal le parece. Y así le gusta, pues, se nos regalo. Entonces, pues, bueno, esto básicamente fue todo lo que me pedí. Miren, ya está mi cajita completamente sola. Es todo lo que me pedí en esta ocasión. Como les digo, este pedido solamente fue para, pues, sacar venta. Porque, pues, me pidieron producto. Y, este, pues, para aprovechar esto, lo de la paquetería. De verdad, quedé súper enamorada. Creo que voy a meter otro pedido. Porque ahorita, chicas, me parece que hay una promoción para Beauty Influencer. Que si tú metes $1,500, te van a regalar un café de fibra. Que es este, el que les digo que, ay, no, 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 no. De verdad, es una chulada este café. Pero ya, creo que les voy a hacer un video hablándoles del café. Porque si me pongo aquí a hablarles, pues, este video se me va a hacer bien, bien eterno. Y es lo que no quiero. Bueno, chicos y chicas. Yo creo que ahorita les voy a empezar a grabar un videíto. Porque tengo que decirles unas cositas muy importantes al respecto del canal. Entonces, estén al pendiente. Suscríbanse al canal para que no se lo pierdan. Ya casi vamos a llegar a los mil suscriptores. Estoy bien contenta. No me lo puedo creer. Pero bueno, ya les platico en otro video. Porque si no, aquí me agarro. Hable que te hable. Ya extrañaba venir a saludarlos. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho en todo este tiempo? ¿Me extrañaban? ¿No me extrañaban? Díganme algo, por favor, aquí en los comentarios. De verdad, me encanta leerlos. Y si es posible, pues claro que les contesto. Entonces, pues bueno. En ese video que les voy a grabar ahorita. Les voy a responder varias cositas que me han estado preguntando en videos anteriores. Entonces, bueno. Ahora sí los dejo. Espero que les haya gustado este pequeño unboxing. Nuevamente los invito a que me sigan en mis redes sociales. Se los voy a estar dejando aquí en la pantallita. Para que no se pierdan nada del chismecito de todo lo que hago. Porque aunque no parezca que haga algo. Porque no soy tan constante subiéndoles video. En mis historias de Instagram. Si los oye. Ahí les comparto acerca de mis gatos. Les comparto acerca de mis plantas. Les comparto de las reuniones. Cuando hacemos reuniones en Torreón. Aquí las chicas de por acá. Cuando hago mis capacitaciones. Mi día a día. Todo, todo, todo. Se los comparto por ahí. Así que vayan y síganme. Ahora sí los dejo. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!